Bienvenidos al Red X-Men, hoy vamos a reaccionar a un trailer de la Summer Game Fest 2021 En este caso es el videojuego Rock Lee y su trailer es con su colaboración con Rápidos y Furiosos 9 De hecho, creo que ya habían hecho una colaboración anteriormente, no es en mi seguro Ok, los carritos Ok, la canción no sé de quién es Suena cool la canción la verdad Disponible Junio 17 Yo pensé que duraba un poquito más el avance pero me di cuenta que no Prácticamente solo revelan lo que vendría siendo como que las Skims O no sé cómo llamar a la apariencia del vehículo Que creo que aún seguiría llamándose Skims Y va a estar disponible este 17 de Junio Esto ha sido todo, yo he sido Ankel Red X, nos vemos en la próxima, adiós